Para evitar que se pierdan las lenguas indígenas en nuestro país, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes convoca la edición del Premio Nexahualcóyotl en Lenguas Mexicanas. Es un llamado a todos los escritores, es una forma de convocar a lenguas que tradicionalmente no están consideradas en las convocatorias literarias. Creo que esa es una de las importancias que tiene el Premio, que está convocando a expresiones que siempre han estado ahí. Las categorías de narrativas y gráfica narrativas permiten realizar un reconocimiento de las culturas originarias de nuestro país, que han estado de generación en generación. Han estado siempre ahí, pero que a no ser por el trabajo de los antropólogos, de los historiadores, de los cronistas del pasado, por ejemplo, que de alguna forma registraron esas expresiones y hoy las podemos conocer a través de obras. Actualmente, la serie tiene ocho títulos que van del cuento a la novela y la poesía. Los premios serán de hasta 100 mil pesos. Cada categoría está dotada de 100 mil pesos, la publicación de la obra y su difusión. La convocatoria cerrará el 11 de julio. Las obras ganadoras formarán parte de una publicación editorial. A las personas interesadas en participar deberán enviar sus trabajos a la Dirección General de Culturas Populares en la página www.culturaspopularesindigenas.gob.mx-premionesa. Zaira Yaraguán, TBC Noticias.